Uno, dos, tres, prueba. Compañero, va bien. Uno, dos, tres, prueba. Uno, dos, tres, prueba. ¿Preparamos ya la mesa, señor? No sé, pregúntele a la señora. Prueba. Uno, dos, tres, prueba. Señor, ha llegado el señorito Enrique. Árabe, 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 sí, árabe. Hola, Bernardo. Bienvenido. ¿Qué tal el viaje? Estupendo. Cómo han puesto la carretera. Parece mentira. Silvia, ¿dónde está Inés? No venía con vosotros. A última hora se decidió a ir con Jorge y Luisa. No sé qué lío tenía con llevar a la niña. Pero venid, no sé si os gustará vuestra habitación. Ah, no, no. Hola, Bernardo. ¿Qué tal, Juanma? Hola. ¿Qué hay? ¿Cómo estás? Bien, Carmen. Bien, ¿y tú? Acompáñalos, señores. ¿Cómo estáis en vuestra nueva casa? Señorita, necesito hablar urgentemente con Bagur. ¿Cuánto? ¿Tres horas? Bien, bien. Trate de dármela cuanto antes. Sí, sí. Bien, espero. Gracias. Bueno, tal como pintan las cosas, celebraremos aquí nuestra verbena. Juanito, baja por unas cocas y algo de beber, pero que no sea champán, sino acabaremos todos dormidos. ¿Qué pasa? No, nada. Anda, sube todo eso y luego puedes marcharte. No quiero que por mi culpa riñas con tu chica. No quiero que por mi culpa riñas con tu chica. Mire, señor Suárez, tal como usted decía, ¿se da cuenta? Aseguraría que estás preocupada. No, ¿por qué lo dices? No sé, das esa impresión. Sí, ¿tú crees? Sí, pero solo a las viejas amistades, no te alarmes. Bernardo. Ha vuelto a las andadas. No, se porta muy bien, eso es lo que me tiene preocupada. Pero no me dirás que te preocupas porque tu marido se comporta bien. Verás. Quisiera poder explicártelo, pero... Otras veces, cuando andaba metido en alguna de sus aventuras, le veía ausente, como si habitase en otro planeta. Y poco a poco descubría lo que trataba de ocultarme. Pero pasaba. ¿Y no le decías nada? No. No es que lo admitiera, naturalmente. Fingí a no darme cuenta, porque... No sé. No sé. He hecho mal. No sé. Hay tantos modos de reaccionar. Yo no hubiera sido capaz de callar. Sin embargo, ahora es tan diferente. No sé ni cómo explicártelo. Inés. Tengo tanto miedo de que sea una cosa seria. ¿Quieres? Así. Gracias. Tal vez yo debería reaccionar de otro modo. Con más energía. Qué sé yo. Todas las veces que he visto a Bernardo... ...alejarse de mí, he sentido como... ...remordimiento, como si en el fondo fuese culpa mía. Igual que ahora. Me parece que exageras, Carmen. Yo creo que tampoco he sabido ser una buena esposa para Bernardo. No, no es eso lo que quiero decir. Nunca he pensado ni remotamente en traicionarle. Me refiero a lo otro. A la vida en común. Me he esforzado. He hecho... ...todo cuanto me han dicho que debía hacer. No sé qué me ha faltado. Pero creo que nunca he comprendido nada. Vamos, Carmen. No hay que tomarlo por lo trágico. ¿Sabes cuándo ha cambiado, Bernardo? Hace un año. Exactamente un año. Desde aquella noche en la bodega bohemia. Ah, estáis aquí. Os estoy buscando. Ha venido un torero. ¿Un torero? Lo han traído los moragas. Pero, hija de paisano, te aseguro que es un verdadero asco. Sí, siempre me proponen hacer cine. Pero no me parece una cosa muy seria. Para usted, claro. Muchacho, ¿es carne de toro? Sí, señor. Pues pinche, que es lo suyo. Encantado. ¿Me permite? No, está en buenas manos. Gracias. Hola, ¿qué hay? ¿Has visto al torero, Inés? Estos moragas. Aquí se cerca me da tanto asco. ¿Quieres que vayamos aquí? Anda, que me vienes presente.